Hola amigos, ahora nos encontramos en la sección del laundry. Bueno, me tocaba lavar mi ropa, así que vine al laundry de la residencia en la que estoy viviendo. Estas dos son mis ropas que ya se están lavando. Quería hacer este video para demostrarles que el lavado no es tan caro, por lo menos en la residencia. Es alrededor de 100 yenes nada más. Básicamente hay que vaciar la ropa, echar el detergente y colocar la moneda. Esto demora aproximadamente unos 40 minutos, así que no toma mucho tiempo. Bueno, hay que esperar. Seguro voy a dar una vuelta por aquí hasta regresar en unos 37 minutos, como pueden ver ahí, hasta que esté lista la ropa para luego ir a secarla. Cabe resaltar que estos tipos de laundry que se encuentran fuera de la residencia son relativamente más caros, son más costosos que los que se encuentran aquí. Así que, bueno, por tratarse de estudiantes, obviamente el precio es más reducido. Bueno, estas máquinas solamente aceptan monedas de 100 yenes, así que hay que traer sencillo. Bueno, hasta la próxima.